¡Tenemos gobierno, señores y señores! ¡Un aplauso para el nuevo gobierno! ¿Ha salido Mariano a anunciarlo, creo? No, no ha salido él. ¿No ha salido él? ¿Ha salido al final Mariano? Por lo que sea, no habrá salido. ¿Estará ocupado? ¿Ten sus gestiones tendrá? ¿Estará jugando al mus o al dominó? ¿A la petanca o algo? Debe ser bueno Maraino jugando a la petanca. A mí sí me... Maraino. Pero, tío... Maraino. Esto va a ir muy mal esta noche. Bueno, desde el Teatro del Barrio tenemos la alineación del nuevo gobierno del Partido Popular, encabezado por Mariano Rajoy, por supuesto. ¿Cómo no? Un aplauso para Mariano, por favor. Pero Mariano no está solo. Mariano... Parece un libro, una peli. Mariano no está solo. En fin, la vicepresidencia, ¿quién la ocupará, Miguel? Soraya Sán de Santa María. Sí, señor. Exteriores. Alfonso Lastis. ¡Vamos allá! Justicia. Rafael Catalá. Sí, señor. Defensa. Cooperar, cómo no. Hacienda. ¿Montoro? Interior. Un señor que se llama Juan Ignacio Zoido. Correcto. Alcalde de Sevilla. Un aplauso para el alcalde de Sevilla. Pasamos, pasamos. Fomento, fomento, fomento. Que no lo veo, tío, no lo veo. Fomento. Otro, otro... Íñigo de la Serna. Yo qué sé, no sé quién es el señor. Se llaman... Todos tienen apellidos compuestos. Dale al siguiente, que es el que mola. ¿El de Educación? El Educación es un señor que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho porque es noble, tiene como 84 apellidos. Y me gusta imaginármelo entrando al consistorio y va a decir, por lo que sea, entrando al congreso a caballo, mientras que alguien le anuncia, el ministro de Cultura, y sale el otro ahí, aparte de aquí. Se llama Íñigo Méndez de Vigo y Montojo y puede seguir un rato, pero no, vamos a seguir tampoco. Bueno, hay unos cuantos más, ahí está De Guindos, está Fatio Bavañez, bueno, los clásicos, ¿no? Unos clásicos del gobierno, pero hay mucha gente que se ha quedado fuera. Pero es raro porque es un súper equipazo. Es un equipazo, es un once... Esto gana la Champions sin ningún tipo de papeleta. ¿De la Champions? La Champions. Bien, no, se ha quedado, por ejemplo, Fernández Díaz, del Ministerio de la Mafia. Por lo que sea. Se ha quedado fuera. Se ha quedado fuera Rafa Hernando, que bien podrías ser ministro de... Que te meto así, payaso. Yo apostaba por Daniel Lacalle, sinceramente. El ministerio de búsqueda de la puta vida. El ministerio de a tomar por saco. O sea, Cebrián yo esperaba que estuviera, esperaba también que estuviera Albert Rivera, por lo que sea, en plan de... Rivera, ministro de algo, de entrepreneurship, venga. Pasa para adentro. Cebrián en agitación y propaganda. Oye, Marguenda, por ejemplo, ministerio de... Ya está bien, si no me dejáis hablar, yo me voy. Esto parece Telepodemos, cabrón. Esto parece Telepodemos. Si se ha faltado alguien en este nuevo gobierno, alguien que le hubiera dado un poco de salsa a ese equipazo que se ha gestionado Maraino, sería sin duda Álvaro Ojeda, ¿verdad? Imagínatelo de portavoz. De portavoz. ¡Pero bueno, ya está bien! Los podemitas, que nada más que dicen tonterías. Y la gente diciendo... El ministro de la Semana Santa. De la Virgen de la Macarena, de la Fuenzante. Habría estado bien, habría estado bien, pero no... Por lo que sea, no lo han tenido a bien meterle en el gobierno. Bueno, ya hemos colocado el parche, que es lo que ha pasado esta tarde, y ahora vamos con el guión que teníamos escrito. Ahora sí, ahora ya podemos. Ya podemos empezar, el noticiario, de verdad. Las confesiones de Pedro Sánchez desatan la ira del aparato del Partido Socialista y piden que se retire con dignidad. Ahora. Pero cuando dices las confesiones de Pedro Sánchez, ¿te refieres a las que dice el domingo pasado? O sea, ¿te has quedado un poco atrás? Dime algo nuevo. O sea, si estás en plan actualidad rabiosa, yo que sé, ¿qué me vas a decir lo siguiente? Que la URSS ya no existe. Que van a inventar un teléfono sin cable con el que puede hablar por la calle. Que Hitler avanza imparable. Por cierto, alguien debería parar a Hitler porque tiene una pinta muy chunga. Bueno, Miguel, no te preocupes. No te preocupes, es un asunto que trajo y traerá cola seguramente. Lambanz y Mancac y Barreda, entre otros, han criticado duramente al exsecretario general por asegurar, entre otras cosas, que recibió duras presiones por parte de empresarios para no formar un gobierno con Podemos. ¿Pero qué pasa? ¿Que no quieren que esto sea Dinamarca o qué? Porque claramente la intención de esta gente es convertir España en Dinamarca o en Suecia. Por cierto, ahora que digo Dinamarca. ¿Hiller está muy cerca de Dinamarca? Alguien debería decirle algo porque se está pasando de la raya claramente. Pedro Sánchez, en conversaciones con Jordi Evole en el programa Salvados, llegó a señalar directamente a El País y al expresidente de Telefónica, César Alierta, asegurando que quisieron evitar frontalmente un gobierno de izquierdas. Se dispararon las Aliertas, ¿verdad? Aliertas, Rioja, que vienen los quiemonistas. ¿Vas a... en algún momento vas a dejar de sabotear este programa? La verdad que no, porque hay algo adictivo en esto de decir tonterías. Si quieres puedes hacer también algo de... No, parece que estas no son las únicas presiones para mantener al Grupo de Unidos Podemos al margen del gobierno, según insinua Luis María Anzón. A mí me cae genial este señor. A mí también. En su columna... Mucha papada. En su columna del diario El Mundo, asegura que el CNI podría disponer de un dosier con información sobre Pablo Iglesias y estaría listo este dosier para ser difundido en caso de que el líder de Podemos no se integre en el sistema. A mí no me asustan, te lo digo. Más cosas tengo yo de Pablo, porque este señor coge mucha confianza, muy rápido además. Entonces, si quieres material bueno, yo tengo unos vídeos, de una noche en Vallecas, en la que yo estoy con la chorra afuera por un motivo que no viene al caso, él también, y vamos borrachos y yo estoy en ese momento vomitando, pero yo me caigo, entonces a él le hace muchas gracias y de las gracias que le hace él también vomita. Entonces, si quieres Anzón, yo le paso el vídeo y se marca un informe guapo. ¿Por qué no lo pones aquí directamente? Podría hacerlo, Facundo, no me... Concretamente, asegura Luis Mariansón que el CNI dispone de un arsenal de irregularidades y vergüenzas del líder Podemita. Estoy citando, ¿eh? Vale, un segundo. Antes de entrar ya en lo que viene siendo la materia. Lo de que le digan a esta gente Podemita así, abiertamente, en todos los medios, sin ningún tipo de cortapisa, a mí me inquieta. Sobre todo, por ejemplo, en 13TV le dicen Podemitas hasta en el telediario. Porque el líder de los Podemitas ha hecho un sitio. Y yo le digo, pero oiga, esto no son formas de referirse a la gente de un partido. O sea, yo no escucho que digan nunca... Los sociatas están enfadados con Pedro Sánchez. Oye, no, dile como lo tengas que decir, pero no podes. Mirad, me parece bastante fuera del lugar. Rehierta entre peperos y sociatas. Rehierta, rehierta entre alhierta y todo. En fin, no. A lo que iba, que qué es lo que tiene este informe para ser tan gordo. ¿Qué pasa? Que van a decir a lo mejor que imagínate que Pablo es el hijo bastardo de Amancio Ortega y cuando no sale por la tele es porque está en Bangladesh haciendo de Virrey, de Amancio, dando latigazos ahí a los niños. ¿Te imaginas a Pablo con la coleta? Con el pelo suelto, además. ¡Cose balones! Eso sería, francamente, inquietante. Llevas dos semanas hablando de los balones de Inditex y no los he visto en ninguna tienda de Zara. No hacen balones. No hacen balones, Miguel. Hacen la ropa que llevas puesta. En fin, bueno, ahora que saques el nombre de Amancio... Ahora que saques el nombre de Amancio, debes saber que se ha vuelto a... Ha vuelto a colocarse como... Hay una historia después. No es que haya vuelto a colocarse. Ha vuelto a colocarse. No es que pare ahí. Ha vuelto a colocarse primero en la lista de los más ricos de España. ¡Pero cómo! Pero Amancio Ortega, el más rico de... Sí, en realidad es el más rico. Está clarísimo que tiene muchísimo dinero. Está poderido y dinero en estas zonas para mí. Y no sabría ya cómo... Bueno, así es. El asunto, Miguel, es que debido a nuestra sana e inofensiva costumbre de comentar aquí los quehaceres de don Amancio, pues nos han dado un toque. Nos han dado un toque. Esto ha pasado. Esto en los medios de comunicación sucede. Nos han... Y en público también sucede. En público también. Y nos han dicho que, bueno, que parece que no sepamos quién es este señor, ¿no? Espera un momento. Esto significa que ya no vamos a poder hablar más de las andanzas de Buen Amancio. A mí me jodiría bastante porque... No, vamos a ver. El asunto es... ¿Un villano que tenemos? El tema es que vamos a tener que ser un poco más discretos con nuestro plan de implantar esto de las cosas de Amancio como sección semanal, porque ya se iba a fijar así. Así que tendremos que hacerlo de tal forma que haya muchos estímulos aquí audiovisuales y en general todo tipo de vainas para que, bueno, puedas prestarle atención a esa información, pero también a otro tipo de cosas. Que tú puedas elegir. Lo veo, lo veo, lo veo. Que tú puedas... Esto es claramente una misión para Dimitri, ¿no? O sea, tiene que salir Dimitri a decir cosas de Amancio y... No, no, no. ¿No? No, eso no va a pasar. No. ¿Un poco solo? No. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. No, yo tengo una batalla contra esto, no me vais a joder. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tú vas leyendo lo que yo te he escrito ahí. Le damos un poco de caña a las luces. Y yo me pongo... Mira, ponemos también música, si te hace. Vale, vale. Y yo me hago unos... ¿Qué coño? Yo me hago unos malabares también. Vale. Yo hago malabares, suena música... Ya que estamos con el rollo este, puedo poner también un vídeo de perretes, porque ya puedes todo meter distracciones. Un vídeo de perretes nunca está de más. Bueno. Nunca. Toda distracción es poca para luchar contra el caudal del dinero de este hombre. Así que vamos allá con las cosas de Amancio. Vale. El caso es que Amancio Ortega tiene muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Tiene como 35.000 millones. Que hace una lista y el segundo más rico después de él no llega ni a la suela en el zapato. O sea, vamos a ver. Él tiene 70.000 y el siguiente es él. El de Mercadona tiene 8.000. Para juntar todo su dinero hay que juntar a los 23 siguientes. Es indecente eso. Y además, además, lo peor de todo es que este dinero no lo habrá conseguido seguramente siendo legal por la feña, sino explotando a más trabajadores. No aquí en España, aquí también. Bueno. Vale, se ha terminado el minuto de Amancio. Vale. Se ha terminado. Uff. Ya. Yo creo que había suficiente distracción como para que la gente no se haya quedado con lo de que tiene muchísimo dinero. Lo sentimos público.es por todo esto. ¿Habéis visto a perración de skate? Poca broma con eso, tío. Bueno. Si mi perro fuera ese, me iría con él todo el día. Hacer el skate. Bien. Pues ya hemos terminado. ¿Ya? Sí. Bueno. Nos vamos a quedar sin posibilidades en el futuro, pero eso no nos importa. ¿Te imaginas que en realidad Amancio ve este programa todas las semanas y le encanta? Y dice... Que los chavales como son, de verdad, que... No, no creo que pase. Que los chavales como son, de verdad, que... Que los chavales como son, de verdad, que los chavales como son, de verdad, que los chavales como son. Que los chavales como son, de verdad, que los chavales como son, de verdad, que los chavales como son. Y yo estoy en ese momento vomitando. Pero yo me caigo, entonces a él le hace mucha gracia y de las gracias que le hace, él también vomita. Entonces, si quiere, Anson, yo le paso el vídeo y se marca un informe guapo. ¿Por qué no lo pones aquí directamente? Podría hacerlo, Facundo. Concretamente asegura Luis María Anson que el CNI dispone de un arsenal de irregularidades y vergüenzas del líder podemita. Estoy citando, ¿eh? Vale, un segundo. Antes de entrar ya en lo que viene siendo la materia. Lo de que le digan a esta gente podemitas así, abiertamente, en todos los medios, sin ningún tipo de cortapisa, a mí me inquieta. Sobre todo, por ejemplo, en 3DV le dicen podemitas hasta en el telediario. Porque el líder de los podemitas ha hecho no sé qué. Pero oiga, esto no son formas de referirse a la gente de un partido. O sea, yo no escucho que digan nunca... Los socios están enfadados con Pedro Sánchez. O sea, dile, es como lo tengas que decir. Pero no podemitas, me parece bastante fuera del lugar. O sea, reyerta entre peperos y sociatas. Reyerta, reyerta, reyerta entre alierta y todo. En fin, no. A lo que iba, que qué es lo que tiene este informe para ser tan gordo. ¿Qué pasa? Que van a decir a lo mejor que imagínate que Pablo es el hijo bastardo de Amancio Ortega. Y cuando no sale por la tele es porque está en Bangladesh haciendo de virrey de Amancio. Haciendo latigazos a él, a los niños. ¿Te imaginas a Pablo con la coleta? Con el pelo suelto, además. ¡Cose balones! Me quedo con... Eso sería, francamente, inquietante. Llevas dos semanas hablando de... Digo, Méndez de Vigo y Montojo y puedes seguir un rato, pero no vamos a seguir tampoco. Bueno, hay unos cuantos más. Ahí está De Guindos, está Fatio Bagañez, bueno, los clásicos, ¿no? Unos clásicos del gobierno. Pero hay mucha gente que se ha quedado fuera. Pero es raro porque esto es un súper equipazo. Es un equipazo. Es un once... Esto gana la Champions sin ningún tipo de papeleta. ¿De qué, la Champions? La Champions. Bien. No, se ha quedado, por ejemplo, Fernández Díaz del Ministerio de la Mafia. Por lo que sea. Se ha quedado fuera. Se ha quedado muy fuera. Se ha quedado fuera Rafa Hernando, que bien podrías ser ministro de... Que te meto así, payaso. Yo apostaba por Daniel Lacalle, sinceramente. El Ministerio de Búsqueda de la puta vida. El Ministerio de... A tomar por saco. O sea, Cebrián, yo esperaba que estuviera... Esperaba también que estuviera Albert Rivera, por lo que sea, en plan de... Y Rivera, ministro de algo, de entrepreneurship. Venga. Pasa para adentro. Cebrián en agitación y propaganda. Oye, Marguenda, por ejemplo, Ministerio de... Ya está bien, si no me dejáis hablar, yo me voy. Esto parece Telepodemos, cabrón. Si se ha faltado alguien en este nuevo gobierno, alguien que le hubiera dado un poco de salsa a ese equipazo, que se ha gestionado Maraino, sería, sin duda, Álvaro Ojeda, ¿verdad? Álvaro Ojeda. Imagínatelo de... De portavoz. ¡Pero bueno, ya está bien! Los podemitas, que nada más que dicen tonterías... Y la gente diciendo... El ministro de la Semana Santa. De la Virgen de la Macarena. De la Fuenzante. Bien. Habría estado bien, habría estado bien, pero no... Por lo que sea, no lo han tenido a bien meterle en el gobierno. Bueno, ya hemos colocado el parche, que es lo que ha pasado esta tarde, y ahora vamos con el guión que teníamos escrito. Ahora sí, ahora ya podemos. Ya podemos empezar. El noticiario, de verdad. Las confesiones de Pedro Sánchez desatan la ira del aparato del Partido Socialista y piden que se retire con dignidad. Ahora. Pero cuando dices las confesiones de Pedro Sánchez, ¿te refieres a las que dice el domingo pasado? O sea, ¿te has quedado un poco atrás? Dime algo nuevo. O sea, si estás con plan actualidad rabiosa, yo qué sé, ¿qué me vas a decir lo siguiente? ¿Que la URSS ya no existe? ¿Que van a inventar un teléfono sin cable con el que puede hablar por la calle? ¿Que Hitler avanza imparable? Por cierto, alguien debería parar a Hitler porque tiene una pinta muy chunga. Bueno, Miguel, no te preocupes. Es un asunto que trajo y traerá cola seguramente. Lambán, Simán, Casi, Barreda, entre otros, han criticado duramente al exsecretario general por asegurar, entre otras cosas, que recibió duras presiones por parte de empresarios para no formar un gobierno con Podemos. ¿Pero qué pasa? ¿Que no quieren que esto sea Dinamarca o qué? Porque claramente la intención de esta gente es convertir España en Dinamarca o en Suecia. Por cierto, ahora que digo Dinamarca, ¿Hiller está muy cerca de Dinamarca? Alguien debería decirle algo porque se está pasando de la raya claramente. Pedro Sánchez, en conversaciones con Jordi Evole, en el programa Salvados, llegó a señalar directamente a El País y al expresidente de Telefónica, César Alierta, asegurando que quisieron evitar frontalmente un gobierno de izquierdas. Se dispararon las aliertas, ¿verdad? Alierta, Rioja. Que vienen los quiemonistas. ¿Vas a... ¿En algún momento vas a dejar de sabotear este programa? La verdad que no, porque hay algo adictivo en esto de decir tonterías ahí. Si quieres puedes hacer también algo de... No. Y ya con eso. Parece que estas no son las únicas presiones para mantener al grupo de Unidos Podemos al margen del gobierno. Según insinua Luis María Anzón, a mí me cae genial este señor. A mí también. En su columna... Tiene mucha papada. En su columna del diario El Mundo asegura que el CNI podría disponer de un... Tenemos gobierno, señores y señores. ¡Un aplauso para el nuevo gobierno! ¿Ha salido Mariano a anunciarlo, creo? No, no ha salido él. ¿No ha salido a él? ¿Ha salido al final Mariano? Por lo que sea no habrá salido. ¿Estará ocupado? ¿Tan sujeciones tendrá? ¿Estará jugando al mus o al dominó? ¿A la petanca o algo? Debe ser bueno Maraino jugando a la petanca. A mí sí me... Maraino. Pero, tío... Maraino. Esto va a ir muy mal esta noche. Bueno, desde el Teatro del Barrio tenemos la alineación del nuevo gobierno del Partido Popular encabezado por Mariano Rajoy, por supuesto. ¿Cómo no? Un aplauso para Mariano, por favor. Pero Mariano... No está solo, Mariano. Parece un libro, una peli. Mariano, no está solo. En fin, la vicepresidencia. ¿Quién la ocupará, Miguel? Soraya Sán de Santa María. Sí, señor. Exteriores. Alfonso Dastis. Vamos allá. Justicia. Rafael Catalá. Sí, señor. Defensa. Cooperar, cómo no. Hacienda. Montoro. Montoro. Interior. Un señor que se llama Juan Ignacio Zoido. Correcto. Alcalde de Sevilla. Hay aplausos para el alcalde de Sevilla. Pasamos, pasamos. Fomento, fomento, fomento. Que no lo veo, tío. No veo quién es. Fomento. Otro, otro. Íñigo de la Serna. Yo qué sé. No sé quién es el señor. Se llaman... Todos tienen apellidos compuestos. Dale al siguiente, que es el que mola. El de Educación y Cultura. Educación es un señor que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho porque es noble, tiene como 84 apellidos. Y me gusta imaginármelo entrando al... al... al consistorio, iba a decir, por lo que sea, entrando al Congreso a caballo, mientras que alguien le anuncia el ministro de Cultura. Y sale el otro ahí, aparte de aquí. Se llama... Se llama... Los balones de Inditex y no los he visto en ninguna tienda de Zara. No hacen balones. No hacen balones, Miguel. Hacen la ropa que llevas puesta. En fin, bueno, ahora que sacas el nombre de Amancio... No voy a entrar. Ahora que sacas el nombre de Amancio, debes saber que se ha vuelto a... ha vuelto a colocarse como... Hay una historia después. No es que haya vuelto a colocarse. Ha vuelto a colocarse. No es que pare ahí. Ha vuelto a colocarse primero en la lista de los más ricos de España. Pero... Pero cómo. Pero Amancio Ortega, el más rico de España. Sí, en realidad es el más rico. Está clarísimo que tiene muchísimo dinero. Está poder y dinero en estas zonas, para mí. Y no sabría ya cómo... Así es. El asunto, Miguel, es que debido a nuestra sana e inofensiva costumbre de comentar aquí los quehaceres de don Amancio, pues nos han dado un toque. Nos han dado un toque. Esto ha pasado. Esto en los medios de comunicación sucede. Nos han dado un toque. Y en público también sucede. En público también. Y nos han dicho que parece que no sepamos quién es este señor. Pero un momento. Esto significa que ya no vamos a poder hablar más de las andanzas del buen Amancio. A mí me jodería bastante porque... No, vamos a ver. El asunto es... ¿O un villano que tenemos? El tema es que vamos a tener que ser un poco más discretos con nuestro plan de implantar esto de las cosas de Amancio como sección semanal porque ya se iba a fijar así. Así que tendremos que hacerlo de tal forma que haya muchos estímulos aquí audiovisuales y en general todo tipo de vainas para que, bueno, puedas prestarle atención a esa información pero también a otro tipo de cosas. Que tú puedas elegir. Lo veo, lo veo, lo veo. Que tú puedas... Esto es claramente una misión para Dimitri, ¿no? O sea... Tiene que salir Dimitri a decir cosas de Amancio... No, no, no. ¿No? No, eso no va a pasar. No. ¿Un poco solo? No.